En estos momentos nos causa un interés de mora diariamente por más de un millón doscientos mil pesos. En estos momentos superamos en solo intereses de mora más de cuarenta millones de pesos y esto lo hicieron en base a algo que era intocable. Entonces sabemos que las regalidades por bienio, a nosotros en 2024 nos correspondía el 40% del bienio, que era la suma de dieciocho mil millones de pesos. Hoy pagar este crédito sin la mora vale más de diecinueve mil millones de pesos. Incluyendo el crédito, Montelíbano supera deudas por más de treinta mil millones de pesos que ya están con sentencia de firme. Para no largar este cuento estamos prácticamente como cuando entré la vez pasada, estamos casi que obligados a meternos a ley de quiebra mediante la ley 550. Porque apenas el banco nos embargue, se van a prender todas las alertas. No solamente nos pueden congelar las regalías, sino que nos impiden hacer cualquier clase de convenio con los diferentes ministerios o con algunas ONGs internacionales. Con todo, nos bloquean. Estamos con los jurídicos analizando porque todo tiene sus pros y sus contras. Pero la irresponsabilidad fue total.